Música Apreciados amigos televidentes de los cantones de Girón y Santa Isabel, reciban un saludo afectuoso de quienes hacemos el sistema de televisión por cablevisión al sur. Sean bienvenidos a esta hora informativa con noticias que se han generado o registrado en la jurisdicción del cantón Girón durante la última semana. Les recordamos que este informativo está compuesto en su mayoría por materiales I, de carácter informativo o de opinión, F, formativos, educativos y culturales y P, publicitarios, todos ellos categorizados como tipo A, aptos para todo público. Queremos invitarlos a ser partícipes activos en este informativo, llamando al teléfono fijo 2275573, línea de Girón TV, o a nuestra cuenta de WhatsApp 0999900099, o envíe sus mensajes, comentarios, fotos, videos a su disposición. También tiene las cuentas de Achiras en las redes sociales. Gracias al auspicio del mejor sistema de Internet mediante fibra óptica en Girón y Santa Isabel, que ofrece Girón TV y Chabelo TV, les vamos a presentar un avance de las informaciones en titulares. Lagunas de oxigenación cumplen la función para las que se los construyó. En vivo estarán esta noche con nosotros las señoritas Belén Gómez y Carina Villa, reina y cholita gironenses. Vía hacia el chorro continúa sin solución el arreglo. En el hospital de Girón se colocan prótesis de piezas dentales. El preocupante aumento de casos de COVID-19 alertó a las autoridades. Durante diciembre quedan prohibidas las ceremonias religiosas como bautizos, matrimonios y más. El sindicato de choferes abrió el periodo de matrículas para la obtención de licencias. En Naranjito encuentran piedra labrada que data de miles de años. Imagen de una tonelada será colocada en el pico de una montaña. Todas estas y más informaciones en esta hora informativa gironense. Acompáñenos. Antes llegamos con la información referente a las farmacias de turno en la presente semana. Atención, farmacias de turno desde las 6 horas del 28 de noviembre hasta las 6 horas del 5 de diciembre. En Girón, Farmacia Girón, Córdoba, 1243 y 3 de noviembre, teléfono 227-5652. En Santa Isabel, Farmací EP, en la calle Tomebamba y Abdon Calderón, teléfono 227-0129. En La Asunción, Medical Care Pharmacy Orellana, en la avenida 15 de agosto, diagonal al parque central, teléfono 227-9378. En San Fernando, Farmacia Central, Mariscal Sucre, 16-6 y 10 de agosto, teléfono 227-8136. En esta ciudad, el domingo 29 de noviembre, dejó de existir el señor Luis Vicente Encalada Álvarez. Este lunes, sus restos mortales recibieron cristiana sepultura. Que en paz descanse. De la misma manera, expresamos nuestras condolencias a los familiares de quien en vida fue la señora Carmen Felicia Bermeo Córdoba, quien falleciera hoy en la ciudad de Cuenca. El sepelio se cumplirá este día martes 1 de diciembre. Un morador del sector de Sauces de la comunidad de El Pongo, la semana anterior, nos ha enviado estas fotografías a nuestra cuenta de Messenger, en la cual pide a la autoridad competente una explicación de que si es o no permitido que de la laguna de Chogra, la cual se está secando, se esté extrayendo el agua utilizando bombas, lo que, a su decir, está provocando un grave daño al entorno y a la vez contaminación. Desde hace algún tiempo se ha escuchado que este sector está siendo intervenido en forma legal por parte de la Municipalidad de Girón. Y de esto también personas del sector del Pongo reclaman que les falta líquido para regar sus sembríos y manifiestan que esto tiene relación a la problemática con esta laguna. El señor concejal Javier Panamá nos ha ofrecido brindarnos información al respecto en los próximos días. Hace más de 20 años fueron construidas las lagunas de oxigenación de Girón para tratar las aguas hervidas del centro cantonal y devolverlas al río Limpias. Estos sitios en los últimos meses han sido identificados como los generadores de una plaga de zancudos. El municipio de Girón intervino y fumigó las áreas. Este medio hizo un recorrido por las lagunas en el sector de Yuringuano. Las lagunas de oxigenación ubicadas a un kilómetro hacia el sur de Girón en la prolongación de la calle Antonio Flor, a 500 metros del hospital, al parecer serían una de las fuentes de incubación de zancudos que han invadido durante los últimos meses al centro cantonal y varias comunidades, causando mucha incomodidad a los pobladores. Tomando esta problemática, desde el municipio de Girón hace tres semanas se procedió a cortar la vegetación que desde hace mucho tiempo había crecido en las orillas de las tres lagunas, como también a retirar parte de la vegetación existente sobre las aguas. Además se fumigó y terraplenó algunos espacios, con lo cual en parte disminuyó la proliferación de insectos. Pero el problema está aún allí, y las lagunas, que según se afirma su vida útil ya concluyó, muestran un panorama nada agradable. Desde el ingreso, a pesar de haber un portón, ese permanece abierto y por ende permite el libre acceso para toda persona, ya sea a pie o en vehículo. Junto a la puerta, se levanta una construcción de concreto que poco a poco se destruye y que, aparentemente no cumple ningún fin relacionado a las instalaciones del lugar, pero sí hay evidencias de que alguien allí se refugia. Las aguas hervidas de la ciudad llegan por este canal a una primera laguna. En toda la zona, a momentos se percibe un olor desagradable. Al otro lado, en el desfogue existen dos cajas de cemento en malas condiciones, con unas llaves oxidadas. Alguna vez hayan servido para controlar el paso del líquido. Al fondo se escucha el correr del agua, mientras por el orificio es muy común ver que desde el fondo levantan el vuelo los zancudos. Una segunda laguna, a simple vista, un poco más grande, muestra el mismo panorama que la primera. Esta está unos metros más abajo del nivel que la otra. Vegetación seca a las orillas demuestra que fue rosada hace días. Insectos vuelan entre los matorrales al moverlos. Un morador del lugar mencionó que trabajadores municipales han estado elaborando jornadas irregulares en el sitio en los últimos días. En un nivel más bajo y con una extensión más amplia, está la tercera laguna. Las condiciones no difieren de las dos primeras. Las lagunas necesitan mantenimiento para que no haya invasión de zancudos, dice un vecino en el lugar. Acota que la fumigación debe ser constante y no solamente en los alrededores, sino en un radio más amplio, puesto que los insectos ya han hecho nidos en otras zonas. Acota otro señor que en días calurosos es pestilente lugar y en el desfogue hacia el río el ganado no quiere beber el agua. Las lagunas muestran que, a pesar de haber sido limpiadas, quedan aún muchas algas y plantas que cubren el espejo de agua y es donde se reproducen los zancudos. Otra pregunta que se hacen los moradores del lugar y ciudadanos jironenses es que ¿estas lagunas están devolviendo al río las aguas hervidas de Jirón en forma limpia? La semana pasada este medio de comunicación realizó un recorrido por las lagunas de oxigenación de Yulingualo, donde se asegura que es el foco de incubación de los zancudos que causan molestias a la población. Se pudo observar que requieren de mantenimiento. Las lagunas que se mantienen acá en el centro cantonal de Jirón existen en la parte de Yulingualo y en el sector de Pambadel. En la parte de Yulingualo, ahí tenemos tres lagunas. Estas están conectadas a un tanque distribuidor que llega desde el centro cantonal específicamente. Ahí mantenemos unas compuestas. Las compuestas están ya en estado regular, pero igual se les da el mantenimiento. Estas lagunas son construidas en el año 1999 y ya están en su periodo de vida útil y han culminado. Por eso, lo que es Delgado Municipal está elaborando unos pliegos o unos términos de referencia, como se conoce, para poder realizar también un estudio y ver la factibilidad de mejorarlas, alargar el mantenimiento o cambiar el sistema. En la parte de acá de Pambadel, que está prácticamente incrustado ya en el centro de la ciudad, se les va a quitar, digamos, de este lugar. Se hizo ya un proyecto, ya se lo tienen y el señor alcalde José Miguel Ulliga está ya gestionando los recursos. El tratamiento que está propuesto es una planta ya compacta, como se le conoce, que son con otros tipos, que ya vienen aquí elementos físicos, químicos. Igual lo que había generado estas últimas semanas o desde que empezó la pandemia el aumento de mosquitos. Puede ser por las lagunas, hay más situaciones también que se debe a esto, pero las lagunas, el fin es un tratamiento biológico que a la final genera este tipo de presencia de insectos. Se ha estado haciendo ya eliminación de los mosquitos con fumigaciones, en semanas anteriores también vino una empresa para ver cómo está la situación y ya nos han dado algunas recomendaciones. Bueno, las lagunas están cumpliendo su tratamiento, están dentro de los parámetros que se exige a nivel nacional. Lo claro que cada año va bajando estos parámetros. Las compuestas es un elemento que se utiliza para el mantenimiento, pero esto no nos imposibilita el mantenimiento, así digamos, porque se puede igual derivar las aguas de una manera fácil, poniendo, en este caso nos ponemos obstáculos, para poder derivar, porque son compuestas que tienen un vertedero en el cual solo se les sella y se puede seguir dando el mantenimiento. El acceso a estas lagunas es exclusivamente del Gran Municipal y bueno, hay unos compromisos que han adquirido, dos personas tienen predios al lado izquierdo de la laguna, que había sido anteriormente compromisos de que ellos pueden ingresar. Claro, esa vivienda, bueno, estuvo ahí, las personas que pasan ahí porque no habitan, creo que es más como una bodega de ellos, pero ellos no habitan ahí. Allí escuchábamos al ingeniero Juan Carlos Pizarro en una entrevista donde nos explicó la situación de las lagunas, las cuales dice que ya han cumplido su vida útil, sin embargo, continúan cumpliendo la labor para la cual fueron creadas. Además acotó que existen los planes desde la municipalidad. Y conforme los reportes que diariamente emite el Ministerio de Salud Pública en torno a los contagios por COVID-19, a la fecha, lunes 30 de noviembre, en este cantón se registraron 105 casos que se han dado desde el inicio de la pandemia. Estos datos, como se ha indicado en varias ocasiones, son solamente aquellos casos con que cuenta el Ministerio de Salud Pública de los pacientes diagnosticados e informado a las entidades de salud pública y que luego han sido contabilizados. Sin embargo, las estadísticas que manejan las instituciones locales, en este caso el COE cantonal, el último reporte publicado el viernes 27 de noviembre daba cuenta de que en Girón existen 111 casos positivos diagnosticados mediante la prueba PCR, de los cuales 15 están activos, 11 en el centro cantonal, 1 en la comunidad del Chorro y 3 en Rircai. Pero estas estadísticas tampoco reflejan la realidad y son muchos más casos los existentes, asegura el jefe político. Debido al incremento de contagiados por COVID-19 en este cantón, la noche del domingo 29 de noviembre, en el despacho de la Casa Pastoral, se reunieron varios de los miembros del COE cantonal para tomar medidas en torno a las celebraciones religiosas durante el mes de diciembre. Según el jefe político de Girón, los casos superarían los 200. El día de hoy hemos podido confirmar que el día de hoy se han tenido 20 casos positivos que se han manifestado aquí en el cantón Girón. Es por eso que hemos acudido con el señor alcalde, con el coronel Gino Piliajo, acá a la Casa Pastoral, hablar con el padre Vicente Zaruma, para poder tener un acercamiento y proponer algunas cosas para evitar el tipo de aglomeración que se viene en diciembre. Es preocupante los casos alarmantes. Hoy hemos tenido varios acercamientos con médicos particulares de aquí del cantón Girón, los cuales también han sabido reportar sobre el incremento de casos. Es preocupante que la gente llegue a hacerse los exámenes para COVID aquí en Girón, proporcionen malos datos, mala información, direcciones y números de teléfonos incorrectos y no podemos lograr ni localizar a las personas. Dentro de eso hemos pedido a los laboratorios que realizan las pruebas que se realice la prueba con una copia de cédula para poder verificar al paciente y poder hacer la visita y hacer que esos casos consten en la base de datos del Ministerio de Salud Pública. Extraoficialmente, yo me atrevería a decir que Girón supera ya los 200 casos aquí en el cantón. Por ese motivo, creemos que en esa responsabilidad que tenemos como autoridades, como COE cantonal, hemos acordado con la venia del Padre Vicente Saruma, de prohibir todo tipo de aglomeración. En ese caso no habrá bautismos, matrimonios, procesiones con honor al niño Jesús. No estamos contra nadie, ni contra Dios, ni nada. Solamente es a favor de la vida. Ruego, querida ciudadanía, por la vida que es de su padre, de su madre, de sus abuelitos, de sus niños, de estas familias que tanto cuesta sostener, vamos a hacer este esfuerzo enorme y vamos a ir revisando cada mes cómo está la situación de salud, cómo está la situación de contagios, para cada mes ir retomando. En todos los campos tenemos que hacer eso. Más que todo pedir a ustedes, dueños de instituciones, de espacios sociales o culturales, frenemos esto. Es por la misma gente. De aquí a unos cuatro o cinco meses tal vez no vamos a tener gente. Entonces, por este cariño a esta misma gente tenemos que frenar todo esto porque estamos a las puertas de tener la vacuna. Nosotros continuaremos con el trabajo que nos da la Dirección General de Operaciones. Continuaremos con los diferentes operativos de control del uso de mascarillas y de bioseguridad. Llamarles más a la ciudadanía, pedirles que se cuiden. Cada quien es ahorita responsable de cuidarse por sus propios medios. El problema que estamos suscitando en este momento, el aumento de casos en el cantón, es por eso, porque la gente se ha descuidado. Hemos conversado que hay un rebrote y tenemos que tomar ciertas medidas. Y eso hemos creído conveniente que durante el mes de diciembre, como también a nombre del Arquidiós, se ha pedido no habrán pases del niño. Entonces, tendremos la celebración de la Santa Misa con el aforo respectivo y también participación de la Misa Virtual. Este mes de diciembre tampoco tendremos bautizos y matrimonios. Y nosotros, al recibir la solicitud del matrimonio y bautismo, hemos hecho firmar un papel que no hagan las fiestas. Pero bueno, lamentablemente, no hemos cuidado y también responsabilidad de cuidar la vida. Agradecemos, estamos siempre dispuestos al pueblo y también que el pueblo nos entienda esta situación que estamos atravesando. No es ninguna mala voluntad, esperamos que ya vayamos reaccionando mejor y iremos atendiendo de otra manera. El planeta no se detiene, la sociedad avanza, la población tiene nuevos retos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón se adapta a la dinámica global para que usted, además de nuestros beneficios financieros, ahorre tiempo con comodidad y seguridad. A nuestra acostumbrada buena atención, agregamos el servicio virtual. El servicio virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón cumple con altos estándares tecnológicos y de seguridad para que realice sus operaciones crediticias con agilidad y sin complicaciones. Acceda al servicio en www.coaggirón.fin.es Regístrese, valide sus datos personalmente en cualquiera de nuestras agencias y listo, ya puede beneficiarse del servicio virtual. Descargue gratuitamente en su dispositivo móvil la aplicación del servicio virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Contáctese con nuestro servicio al cliente 2276-592 o mediante nuestras redes sociales. Se aproxima la Navidad donde podemos donar un regalo a un niño a necesitar. Mi nombre es Karina Villa Cholita Gironesi. Ayúdanos a que la felicidad llegue a la vida de un pequeño. Ayúdanos con un regalo, alimentos o aporte económico. Soy Cintia Gómez, Reina de Girón 2019-2021. Te invito a que seas parte del programa Dulce Navidad 2020 para así poder brindar una sonrisa a todos los niños de nuestro cantón. Recuerda que la Navidad es tiempo para dar, tiempo para compartir y tiempo para amar. ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad, juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda, somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743, en Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Hola amigos, soy Anita Lucía Proaño, esta vez para invitarles a todos mis amores, a toda mi gente, tanto del Ecuador como de Estados Unidos, a que colaboren, un abrazo cariñoso, para que pasen una linda Navidad, un día muy dulce, muy agradable, con sus caramelitos, con sus juguetitos, que ustedes van a hacer posible. Entonces, hágalo, hágalo desde ya, con mucho amor y mucho cariño, ese día escucharán también mis canciones, espero que les guste y la bailen, la canten y de todo corazón, mis amores, muchas gracias de antemano. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¡Qué alegre está! ¡Hay que ver al niño! Bueno, vamos a iniciar esta entrevista con Belén Gómez, Reina de Giron y Karina Villa Cholita Gironese, quienes nos van a hacer una invitación. La bienvenida en primer lugar a Belén. ¿A qué se debe su visita, Belén? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Daniela, y buenas noches con todas las personas que nos ven por Girante B y a Chirac.net. Bueno, la visita de nosotras es para informar a la ciudadanía que estamos organizando un proyecto denominado Rusa Navidad 2020 que consta en recolectar ya sea caramelos o inefectivos, galletas, para dar una sonrisa a nuestros niños del cantón. Muy bien, Belén, entonces hay una programación que tienen prevista hacer. Karina, ¿cómo tienen organizado? ¿De qué se trata? Ya un poquito entrando a detalles sobre esta programación. Bueno, primeramente, buenas noches, don Eloy, a todos los televidentes. En primer lugar, quisiera decir que esta idea surgió ya que este año no contamos con los recursos necesarios ni con los premios que se nos asignaron el año anterior, tanto como Reina y como Cholita. Esto está organizado de una manera en la que las personas nos pueden realizar alguna transferencia, nos pueden donar algunos platos típicos, algunos premios. de esa manera nosotros lo sorteremos o lo canjearemos a cambio de caramelos, de galletas o de lo que las personas quieran donarnos. Muy bien, Karina. El programa, ¿cuándo lo tienen previsto realizar, Belén? El programa está listo para el viernes 4 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿6 de la tarde? ¿A través de...? A través de Girón TV y a Chiras.net por Facebook. Ya, muy bien. Entonces, de lo que podemos entender esta programación se trata de una colecta, de un remate, de un intercambio. Entonces, para ello, ¿cómo están haciendo ustedes para obtener los premios, los productos que a lo mejor también se vayan a rematar? ¿Cómo se han organizado en ese sentido, Karina? Bueno, realmente estamos desplegando el apoyo de todo nuestro pueblo jiranese y de más personas que se quieran unir a esta noble causa esperando que nos ayuden a sí mismos, como lo dije anteriormente, con algún premio, con algún plato típico o con lo que ustedes deseen hacerlo para nosotros de ahí sacar fondos y poder lograr comprar caramelos, galletas, ese tipo de cosas. ¿A qué número, a dónde pueden contactarse las personas que deseen con ustedes comunicarse? Es decir, yo quiero dar un regalo, yo quiero dar un plato típico, yo quiero hacer una colaboración económica. ¿Cómo pueden hacerlo desde ya, Belén? Bueno, por medio de nuestras redes sociales como Karina Villa y Cintia Gómez, el WhatsApp tal vez podría encontrar también en nuestras redes sociales, escribirnos directamente por Facebook para que nos ayude. Ya, muy bien, bueno, y desde, como vamos a hacer nuestro medio de comunicación, los que difundamos este programa el próximo día viernes, también ponemos a su disposición nuestras redes sociales que a través de nosotros podríamos comunicarles a las señoritas que están aquí con nosotros dialogando para de esta forma canalizar en mejor forma, de mejor manera, toda la ayuda, todos los recursos que se puedan recolectar. Hemos visto también y ya está rodando algunas publicidades a través de las redes sociales, a través de Girón TV ¿quiénes son las personas que están apoyando este evento, Belén? Las personas que nos están colaborando son artistas ya sean nacionales o de aquí mismo del Cantón o de otros países, también he visto que nos hayan mandado sus videos colaborándonos para nosotros poner en nuestras redes sociales para así que la ciudadanía tenga más interés y que nos sigan colaborando. Bueno, y también van a estar a otras personas que también se les está invitando para que apoyen el día este de la programación. ¿Usted, Karina, cómo está en su Facebook? ¿Cómo es su número telefónico? A lo mejor para el WhatsApp alguna persona que vaya también a ayudar que quiera contactarse con usted. Bueno, en nuestras redes sociales yo me encuentro como Karina Villa y también al WhatsApp al 0979021937. Ya, muy bien. Bueno, entonces está la invitación planteada Belén Gómez y Karina Villa estamos organizando el evento Dulce Navidad Girón 2020 con el ánimo de entregar una funda de caramelos con galletas a todos los niños del Centro Cantonal y de sus comunidades en estas próximas Navidades. nos han manifestado que no poseen ningún recurso puesto que están ellas en un año prorrogado nuevamente en funciones y por ello no cuentan con ningún ningún dinero para poderlo invertir. Ustedes invirtieron en la pandemia entregando canastas o entregando productos alimenticios a las personas y ahí se invirtió todo ese recurso. Entonces, ahora la invitación que están haciendo las dos señoritas es para este viernes 4 de diciembre a partir de las 6 de la tarde por este medio de comunicación al evento en el cual contaremos con artistas obviamente de forma virtual ellos estarán enviándonos sus temas musicales a artistas locales nacionales internacionales y aquí debemos agradecer a quienes están apoyando desde el exterior gracias a Gustavo Arce quien hace contactos internacionales con las personas de la misma forma a Mauricios Producciones que también está haciendo contactos con artistas de otras localidades quienes nos están enviando esas motivaciones para que nosotros podamos compartir con ustedes y así lograr el objetivo. Algo más señoritas antes de concluir Belén sus palabras finales nada más que agradecer por el espacio y invitar a toda la ciudadanía que se una a este proyecto que nos apoye y el día del programa también que nos apoyen viendo compartiendo la programación que se sumen ya que los niños necesitan esa alegría de la Navidad gracias Belén Karina sus palabras finales bueno digo en manera también decir a las todas las personas que desean apoyarnos que están las puertas abiertas de cualquier colaboración de cualquier forma que se quiera unir a nuestro proyecto y poder brindar una dulce Navidad Sí comentábamos esto que puede ser un premio por decir un gorro por decir una camiseta por decir algún regalo y esto se estará haciendo a manera de un intercambio es decir a ver este gorro que nos entrega tal institución tal comercio vamos a canjearlo por una funda dos fundas tres fundas de caramelos entonces esa es la manera esa es la dinámica que vamos a tener en esa noche de la misma forma tendremos platos típicos deliciosos por cierto y que también se estará haciendo un remate para las personas que deseen y también saborear la exquisita comida jironense y a quienes desean hacer un depósito una transferencia pues también estaremos contando con la cuenta donde pueden ustedes hacer esperamos la ayuda de todos ustedes para brindar a nuestros niños una dulce Navidad Jirón 2020 y decíamos no está la situación difícil para todos para todos está difícil pero podemos hacer un pequeño esfuerzo y hacer que nuestros niños sonrían en esta Navidad eso será un hermoso regalo para todos volvemos luego de esa pausa un hermoso un hermoso ¡Suscríbete al canal! Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa. Previene la transmisión del coronavirus. ¡Cuida a tu comunidad! ¡Juntos combatimos el coronavirus! Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Hola, mi nombre es Antonio Garán y quiero invitarles a ser parte de Dulce Navidad Girón 2020, organizado por la reina de Girón Belén Gómez y la chorita gironense Carina Villa. El objetivo es recaudar fondos para brindar un agazajo navideño a los niños de nuestro Cantón Girón. Quiero invitarles a compartir con todos nosotros el próximo viernes 4 de diciembre a partir de las 18 horas por la señal de Girón TV y Facebook Live de Achiras. Así que, con la ayuda de todos ustedes, lograremos pintar sonrisas en los niños de nuestro Cantón Girón. ¡Qué lindo, niñito Jesús! ¡Carasto! 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 ¡Jama y Viela! Un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba y la refrescante cerveza artesanal. ¡Golocinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. ¡Carasto! ¡Jama y Viela! ¡Los espera! En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. ¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos amigos de Ecuador? Soy Rosy Huar y quiero invitar a la población del Cantón Girón a colaborar en la colecta Dulce Navidad 2020 para adquirir dulces y galletas que será entregado a los niños de nuestro Cantón en la próxima Navidad. Ya no sé qué hacer, te aprovechas de mí. Esta colecta será el día viernes 4 de diciembre a partir de las 18 horas. ¡Vamos! ¡Todos a colaborar! ¡Besos y bendiciones! ¡Los amo! Dicen que ha venido nuestro Redentor, dicen que ha venido el niño Jesús. ¡Besos y bendiciones! jam jeu ¡Gracias por ver el video! Acota. Por negarme a aportar para campañas políticas, ese es el precio para mantenerse en estos puestos. Vamos con más informaciones. Un médico odontólogo cumple trabajos en el Hospital de Girón y entre sus actividades consta la colocación de al menos 10 prótesis dentales, las que en el mercado tienen un costo superior a los mil dólares. Existen varios beneficiarios de distintos sectores de esta región que han accedido al servicio. Tenemos varios proyectos aquí en el distrito de salud, uno de educación continua para nuestros mismos odontólogos, este de aquí que contempla la instalación de 10 implantes dentales con su respectiva rehabilitación, sin ningún costo. Todo aquí como base en el Hospital de Girón. Yo en este momento voy a recibir un implante dental, ya que tuve la posibilidad de dirigirme a un subcentro de salud, hacerme una limpieza común. Y el odontólogo que me atendió me dijo que tenía la posibilidad de ser beneficiario. Fui al dispensario del centro de salud de Chilca Playa, me fui a hacer una curación, una revisión dental y la doctora me revisó, me chequeó y me propuso, me comentó sobre estos implantes dentales que está ofreciendo gratuitamente el Ministerio de Salud Pública. Entonces me comentó del proceso y que se solicitaría y se haría aquí en el Cantón Girón. Este trabajo, lo que está en este proyecto no existe, no existe en otro distrito del Ministerio de Salud Público, porque prácticamente esto es un donativo o algo a más de lo que uno puede dar para la comunidad, que es de mi parte. Creo que nos ha hecho otro proyecto de esta magnitud con cirugías y regeneraciones o implantes colocados. El proyecto abarca al menos solamente de implantes de regeneración ósea de 20 mil 500 dólares para la comunidad. Cada implante, la clínica, la consulta privada está a un valor de 1.250, 1.500 dólares del implante y la corona rehabilitada, que es lo que nosotros tenemos los valores en la clínica. Más o menos con el doctor estábamos hablando, él me dijo que aproveche la oportunidad, ya que tenía un valor elevado, digamos así, más aproximado de unos mil dólares en adelante. Al final de la doctora, claro, entonces eso me gustó también y aprovechando la oportunidad. Un implante dental no es nada más que una raíz artificial que va instalada en el hueso y va a sustituir la pieza dental, la raíz dental perdida y tiene una longevidad de casi 25 años. Sí, estoy muy satisfecho ya que es una gran posibilidad y animo a las personas a que puedan también tener esta posibilidad si se les da. No es un implante colocado por una persona que no tenga hueso, es realmente para una persona que tenga, posee hueso, que sea una persona joven, que tenga la ausencia de un diente, en los cuales nosotros podemos instalar hueso, pero nosotros sabemos que este paciente a futuro puede recibir un implante o una prótesis convencional. Accedí porque la verdad sí tengo un espacio que tuve un problema hace años y me tuve que sacar. Los implantes cambian no solamente la parte estética, sino la parte funcional. Con esto mejora la autoestima de nuestro paciente, en sonreír, en comer y claro que sí, la calidad de vida de los pacientes pedéntulos o desdentados. Hola amigos, les saluda Santiago Vallejo, su amigo de siempre. Quiero invitar a toda mi linda gente de Girón y a todas las personas de buen corazón que quieran colaborar con esta noble causa Dulce Navidad 2020. Evento organizado por la Reina y la Cholita Gironense para recaudar fondos y brindar un agasajo navideño a los niños del cantón. La colecta se realizará el viernes 4 de diciembre a partir de las 6 de la tarde y será transmitido por Girón TV y Facebook Live a Chiras. No se olviden, los esperamos. El arreglo de la vía hacia El Chorro sigue siendo incierto. Recordemos que esta vía es competencia del gobierno provincial y por el uso de ella se paga un peaje. Los ciudadanos desde hace varios meses vienen reclamando el arreglo de la carretera o que se deje de cobrar. Sin embargo, hasta el momento no ha existido una solución definitiva. El ex prefecto, Iaco Pérez, ofreció el arreglo de la carretera, pero dos días antes de su renuncia firmó un convenio que, para el arreglo de menos de la mitad de ahora, la nueva prefecta ha solicitado al municipio se termine ese convenio. Aquí los detalles. En la vía hacia El Cantón San Fernando y el Parador Turístico de El Chorro, desde octubre de 2010 los usuarios en vehículos pagan un peaje. Desde el inicio hubo el reclamo de los moradores de comunidades jironenses por el pago del valor, pero, con la oferta de mantener las vías en perfecto estado, aceptaron la implementación del peaje. Constante ha sido el reclamo ciudadano para el arreglo vial por parte de la empresa Asfaltar de la Prefectura de la Suay. En el presente año los moradores de El Chorro han protagonizado distintas acciones exigiendo el arreglo de la vía o, en su defecto, se deje de cobrar el peaje. Hace el momento han recibido solamente ofertas. Porque el cobro de peaje, si bien es el caso que un 40 o 50% entra los fines de semana de turistas al Parador Turístico de El Chorro, y se ha venido pagando. Pero la vía al Chorro, tengo quejas tanto del Chorro, que la vía está mala, que por qué nos falta la vía. Ya unos cinco años, desde que hubo este derrumbo acá, el mismo señor Paul Carrasco, pero el señor siempre ha ofrecido y nunca ha cumplido. Como todos ofrecen, el oro y el moro nunca cumplen. El ex prefecto y actual candidato a la presidencia de la República también ofreció 250 mil dólares en primera instancia. Y hay un ofrecimiento de pagarnos la próxima semana 5 millones de dólares. Si ese ofrecimiento se cumple, que es casi un hecho, vamos a comprometernos para que se dé el doble tratamiento superficial bituminoso. Pero transcurrieron los días. El Estado Central transfirió el dinero a la prefectura, pero el monto de la oferta iba bajando. Sin que la población encuentre una explicación. Hasta que faltando dos días para la renuncia del prefecto, se firmó un convenio entre la prefectura y el municipio. En el cual, la prefectura aportaba con 130 mil dólares y la municipalidad de Girón con 19 mil para dar doble tratamiento superficial bituminoso a tan solo 1.3 kilómetros de los aproximadamente 3.5 kilómetros hacia el parador turístico. Y 90 mil dólares para un kilómetro en Santa Marianita, con un plazo de... 240 días para la ejecución, en la cual esos 130 mil dólares la prefectura tendría que depositar en las arcas del gobierno municipal para comenzar con los trabajos. Bueno, yo de mi parte, y el Consejo lo sabe, y han conocido, he hecho hasta lo imposible para que se mantengan los ofrecimientos. Estas dos obras son obras exclusivas de la prefectura. Si nosotros como Consejo pintamos o estamos firmando este convenio es porque nos hemos interesado que siquiera nos deje un dólar o nos deje lo que estaba planteado. Se negoció hasta el último, no conmigo. También igual estuvo la comunidad en ese tema. Entonces se negoció con la comunidad y la prefectura esos valores de 130 y los otros de 90 para Santa Marianita. Estos convenios tienen cola. El alcalde, el equipo técnico del GAT municipal con el equipo técnico de la prefectura y la comunidad del Chorro, sobre todo habían tenido algunas reuniones, a la cual más bien una que nos pudo convocar, la directiva del Chorro, pudimos estar prácticamente todos los concejales, fue a la única reunión en la que asistimos. Más allá de lo que escuchamos, en aquella ocasión se habló de que la prefectura daría algo así como 250 mil dólares para el arreglo de esta vía. Ya en ese momento no se habló del asfalto. Antes se había estado hablando de aquello. En aquella reunión en la que estuvimos nosotros se habló estrictamente ya del doble tratamiento bituminoso, pero para todo el trayecto hasta desde la intersección de la vía San Fernando hasta el parador turístico. Sin embargo, luego se fue regateando. Me parece que el prefecto tenía algunos compromisos y sus apuros de salir. Entonces, prácticamente le llevaron a que vaya regateando con los compromisos anteriores, en este caso, asfalto, de asfalto, no vías de asfalto, que son competencias directas del GADA provincial. Estamos en épocas de campaña, ¿no? Y se entiende que tiene que satisfacer siquiera un poco en cada una de las comunidades, pero no tiene que ser como mentiras. Entonces, es una falla fatal y garrafal, mi estimado Eloy, que se ofrezca, en este caso, un tanto de kilómetros, y después nos den solamente 1.3 kilómetros. Ahora hay otra propuesta de que se termine este convenio, porque la prefectura tiene otros planes. En esta situación, la señora prefecta, en días anteriores, tiene una propuesta de que ese recurso que está de los 5 millones y otros recursos, entiendo, quieren hacer como una base para compra de maquinaria y otros compromisos más, que pensados en la provincia muy bien. Sin embargo, el objetivo mayor no puede quitar o dejar en descubierto los derechos y compromisos adquiridos por las comunidades. El Consejo de Girón ha negado la propuesta de suspender este acuerdo. Hemos negado y más bien hemos solicitado de que se haga ya la transferencia de esos recursos que están comprometidos, que tienen partida presupuestaria, que están aprobados en Cámara Provincial para que se puedan ejecutar bajo administración del GAT municipal. Así lo decidió el anterior prefecto. Y en caso de que la prefecta quiera ratificarse en que no va a ejecutar estos convenios, pues que nos haga llegar una carta compromiso en la cual ellos lo van a hacer de manera directa con sus empresas públicas, en este caso asfaltar, pero bajo los mismos términos del convenio anterior. ¿Cómo se va a jugar de esta manera? Primeramente, con la población del Chorro, con la ciudadanía de Girón, con el GAT municipal. Señores de la prefectura, si es que no van a dar mantenimiento a esa vía, por favor, retiren el peaje o vean qué hagan, cómo solucionan. 15 años sin mantenimiento, señores. No podemos seguir así. No va a quedar más que presionar, que presionar a que esto se cumpla, son compromisos adquiridos, son competencias propias de ello, tienen recursos, cobran por el uso de esta vía. Y desde que se posicionó la nueva prefecta, andamos solicitando una entrevista para que nos informe sobre la vialidad en el Cantón Girón, sobre este caso del Chorro, y sobre la fábrica de lácteos en Santa Marianita. Hemos recibido solamente postergaciones que mañana, que pasado, que la otra semana, y no se nos ha logrado concretar ninguna entrevista con la prefectura o con la prefecta de la SUEI para que nos dé estos temas. Y, como siempre, nuestro cantón seguimos con el yo te ofrezco, busca quien te dé. Así de simple es esta situación. Y es una burla para el Cantón Girón. Ya recordarán ustedes aquel nefasto gobernador también de Alianza País de hace buenos años, cuando vino a dejar mintiendo en una sesión solemne, haciendo burla de nuestro pueblo, diciendo que 27 millones había invertido en el Cantón Girón para vialidad. Ahí le aplaudieron toditos los seguidores. Pero, ¿y dónde está esos 27 millones que hace años dijeron que había la vialidad de Girón? Ahora, el ex-prefecto deja ofreciendo que hay los recursos que iban a dar 250 mil dólares para toda la vía que era asfaltado después doble tratamiento que después se pusieron a regatear y dejaron en 130. Y ahora, la nueva prefecta de que quieren ya no hacer este convenio válido. Entonces, sigue la burla para nuestro pueblo. Vamos a más informaciones. Luego de cumplir con todos los requisitos, la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón se prepara para iniciar un nuevo periodo de clases. El doctor Patricio Guaricela, Secretario General del Sindicato, dio detalles. Nuestra Escuela de Capacitación desde hace algunos meses ha venido gestionando hacia el organismo competente que es la Agencia Nacional de Tránsito la autorización. Una autorización que tiene dos propósitos o dos finalidades. La una es para inicio de matrículas y la otra es la autorización para el inicio de clases. Lo que nuestro sindicato y su Escuela de Capacitación oferta son los cursos para obtener la licencia. esto es importante hacer hincapié licencia tipo C la tipo D y la tipo E cada uno con sus características. Nosotros no podemos imponer nada ni en la malla curricular ni en la forma como se nos autoriza ni en las jornadas que se deben seguir de los cursos ni en costos. Todos estamos sujetos a este organismo rector que es la Agencia Nacional de Tránsito. Nos ha sido bien difícil conseguir la autorización pero sin embargo hoy queremos darle la buena noticia a la ciudadanía quienes aspiren prepararse para obtener un título de conductores profesionales que hemos iniciado ya el periodo de matrículas. Tenemos la autorización para iniciar las matrículas desde el 26 de octubre hasta el jueves 10 de diciembre. Una vez que nosotros ya haya transcurrido el tiempo hasta el 10 de diciembre tenemos la autorización para trabajar en tres tipos de jornadas pero viendo la escasez de estudiantes hemos convocado solamente en esta oportunidad para la jornada de sábados y domingos desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 15 horas 45 minutos de la tarde. Es un curso intensivo que los estudiantes tienen que someterse. Nosotros iniciamos las clases el sábado 26 de diciembre del 2020 vía virtual es decir vamos a utilizar la tecnología no tienen para qué venir a nuestras aulas las prácticas sí tendrán que venir porque eso ya no podemos reemplazarlo tendrán que venir un día a la semana a recibir sus prácticas de conducción de manera directa. Vamos al día en cuanto a las exigencias mismo es decir en cuanto al personal docente tenemos profesionales que ostentan el título de tercer nivel y cuarto nivel que es lo que se nos está exigiendo el equipo o los vehículos tenemos un bus de calidad tenemos una wincha así mismo y tenemos tres carros pequeños para que puedan hacer sus prácticas en secretaría en secretaría atendiendo desde las ocho de la mañana hasta las dieciséis horas en horario único es decir en una sola jornada luego nosotros abrimos desde las siete de la noche hasta las diez de la noche estamos atendiendo también incluido sábados y domingos los requisitos tenemos el título o el aprobado el cuarto año tenemos el el tipo de sangre y el examen psicocenso médico estamos con las puertas abiertas para servirles en todo lo que sea posible se aproxima el mes de diciembre y con ello el ambiente navideño esta ocasión en medio de la pandemia el GAP de Girón para este miércoles 2 de diciembre prepara el encendido de luces en forma virtual la navidad es época de compartir de unirse en familia el GAP municipal de Girón en este año ha preparado un programa especial precisamente por la época en la que vivimos este programa especial se denomina encendido de luces navideñas 2020 el programa el evento va a tener lugar el día miércoles 2 de diciembre a partir de las 17 horas en la sala de sesiones del GAP municipal el cual va a ser transmitido en vivo para que todos puedan seguir esta programación que tenemos va a ser transmitido a través de las páginas oficiales del GAP municipal de Girón que está como municipio de Girón y los eventos que se tienen programados son el concurso virtual de villancicos en el cual les invitamos a la población a participar a unirse en familia a que se reúnan mínimo tres miembros de la familia y puedan interpretar un villancico graben un video con un máximo de cuatro minutos se calificará la interpretación la creatividad y el escenario en el cual lo puedan realizar el video este video lo deben enviar a la página oficial del municipio de Girón hasta el martes primero de diciembre el mismo que será calificado y la premiación se realizará en el evento de encendido de luces navideñas que va a tener lugar el miércoles dos de diciembre también les invitamos a la población a participar en el concurso de nacimientos ecológicos este concurso tiene como finalidad que también la familia se una lo pueden participar a sí mismo grupos de familias grupos de amigos o entre varios las inscripciones para el concurso de nacimientos ecológicos son hasta el 15 de diciembre y la premiación de este concurso se realizará en la sesión solemne del patrimonio que sería el 20 de diciembre las bases para el concurso de nacimientos ecológicos son que se tienen que utilizar materiales de reciclaje no se pueden utilizar juguetes ni adornos comprados sino todo tiene que ser elaborado con material de reciclaje también que si se permite el uso de luces navideñas y se premiará a sí mismo la creatividad y el mensaje que se pueda dar en esta época de pandemia les invitamos a toda la población a unirse a este importante evento compartiendo la transmisión en vivo que se realizará por la página oficial del municipio de Girón el miércoles 2 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en este programa tendremos la presentación especial de artistas invitados los cuales nos interpretarán los tradicionales villancicos y algunas canciones navideñas para dar mayor realce a este programa se finalizará con el encendido de luces navideñas y con el encendido del árbol que se ubica en el atrio de la iglesia que es del comité achiras de corazón nuestra ciudad tiene encantos que muchas de las veces no los hemos descubierto nuestros portales son uno de ellos y resulta gratificante recorrerlos pero en las noches lucen oscuros sin embargo en algunas viviendas y edificios públicos existe iluminación que nos hace pensar que sería un atractivo para propios y extraños si todos los portales lucieran así las construcciones que se levantan alrededor del parque 27 de febrero al frente de la iglesia y al costado izquierdo del palacio municipal tienen la característica de contar con un portal cuyas veredas han sido intervenidas y unificadas en los diferentes trabajos ejecutados algunos de ellos desde hace más de 15 años como es el caso de la calle García Moreno portal es un término que proviene de puerta en el campo de la construcción el portal es el saguán o la primera pieza de la casa que presenta la puerta principal y que permite acceder al resto de los salones a diario cientos de personas circulan por los portales de Girón que los protegen del sol o la lluvia pero que ocurre en las noches allí el panorama cambia algunos espacios son oscuros y causan temor a muchas personas que prefieren salir a la vereda o caminar por el frente porque en sitios específicos suelen reunirse personas en la oscuridad así caso concreto en la esquina de la casa pastoral en la calle Córdoba y Sández o al frente del parque en la casa patrimonial que pertenece al municipio y esquina del edificio de CNT son lugares preferidos por las personas al caer la noche y principalmente los fines de semana para ingerir licor volviéndose incómodo para transeúntes que quieren disfrutar de un paseo por la ciudad o que simplemente circulan por diferentes necesidades varios propietarios han colocado focos en sus portales y en algo han mejorado la apariencia de los lugares con los últimos arreglos realizados en la casa pastoral ha sido posible observar que este portal luce iluminado en varias horas de la noche y se lo ha recuperado y ya no se ve la presencia de personas que solían hacer en este sitio su espacio de reunión e ingesta de alcohol una imagen muy distinta se muestra este sitio al contar con iluminación igual ocurre con el portal en la calle Elías de Astudillo donde se levanta el edificio del municipio y otras edificaciones ¿qué tal si todos los portales de alrededor del centro de Girón contaran con alumbrado o si desde la municipalidad se promueve algún proyecto que ayude a mostrar una imagen distinta de la ciudad en las noches para así promover el turismo el recorrido seguro y satisfactorio por la ciudad incrementando así la actividad y aspirando una reactivación comercial dentro del cantón por lo pronto ya existen portales con luz que harán de la caminata nocturna mucho más placentera y en diciembre con la iluminación navideña se espera que propios y extraños disfrutemos la ciudad en paz y armonía eso sí guardando las respectivas distancias en la comunidad de naranjito de la parroquia la asunción hace unos días en un terreno mientras se realizaban trabajos con una máquina se descubrió una piedra de un considerable tamaño en cuya superficie se evidencia un tallado a decir de los dueños del predio son vestigios arqueológicos al igual que muchos más en otros sitios de la parroquia nos encontramos aquí desde la comunidad de naranjito de la parroquia de la asunción pues donde nos encontramos pequeñas muestras arqueológicas que tiene nuestra parroquia nada que pasa que me dediqué a hacer una cabañita aquí y moviendo las piedras la encontramos aquí sacando con la máquina de adentro le agarró de adentro la máquina y le da la vuelta y vemos lo que sale esa piedra ya no era natural era ya hecho de algo con salabor que salió vamos a acomodarle un sitio que esté medio agradable bonito a la vista del público los que vengan a visitarnos es viéndole es atractivo es novedoso es lo que nuestra parroquia nos da la diversidad también pues tenemos varios asentamientos que todavía no se ha descifrado de aquí arriba hace unas dos cuadras y media arriba más arriba al cerro ahí había encontrado antes mi papá una una dentadura que dijo que eran unos dientes grandes como de gentiles así aquí tanto en Naranjito como también si todos conocemos es en la en la comunidad de las nieves donde es más la parte alta donde más existe este tipo de arqueología que se ha encontrado aquí en la parroquia de cómo se ha sabido hacerla el cementerio antiguamente entonces es una forma donde hay un sinnúmero de esa de esa forma de las tumbas que existen ahí siempre comentan la gente eso que dicen por un lado por otro lado que que encuentran esas cosas así comentan que puede ser un cementerio de incas porque encuentran calaveras en cerro la celeste por ahí nos encontramos en la parte alta cuando hubo aquí un pequeño incendio pues cuando en el momento que apagamos si encontramos como unos como unos collares así eso existe si encontró una y piedras así como diferentes formas así como talladas ya los antiguos y los tiestos lo que como es en ollas eso siempre nos encontramos en la parte de arriba de las nieves como es en el bosque de piedras que tenemos en la comunidad de las nieves si hace mucho tiempo atrás si se hizo ya más o menos con un arqueólogo hemos caminado conjuntamente con ellos y en lo que ellos han sabido apreciar es que es algo dan por seguro que aquí si hubo un asentamiento indígena de nuestros antepasados y nos vamos a otra comunidad de la parroquia de la asunción esta vez al límite con el cantón san fernando una imagen de la virgen de las nieves labrada en piedra de una altura de unos 60 metros pesa aproximadamente una tonelada 20 quintales esta imagen los pobladores de la comunidad de las nieves pretenden llevarla hacia un cerro y colocarla sería un atractivo más para visitar la parroquia y sus comunidades la colocación de la virgen de las nieves se lo hará en los próximos días nosotros lo que estamos queriendo planificar es con toda la comunidad o más que todo con los jóvenes de esta comunidad de las nieves en una devoción por mamita de las nieves virgen de las nieves mandamos hacer una imagen y semejanza de la virgen tallada en piedra en el cual queremos ponerla en el cerro de Quillotuñe en cual también es para poder hacer un poco de turismo ya que aquí tenemos varios lugares también medio turísticos para poder explotar un poco el turismo aquí que sea también más conocido la comunidad de las nieves y ahí lo que mandamos hacer es en azogues en el cual hay los talladores de piedra y la altura no estoy bien está en unos 50 o unos 60 y ahí el peso aproximado de la mamita nieves está en una tonelada 20 quintales bueno el precio también es bastante elevado y es casi como un precio de unos 750 por la mandada a hacer y eso también estamos organizando con la comunidad para ver si es que le podemos llevar primerito es ver arriba buscar una base una plataforma para poderle asentar a mamita nieves la llevada vamos a llevar en una camioneta hasta donde termine la vía y de ahí poderle cargar o llevarle en algún tipo de transporte para llevarle arriba que de ahí solo en la punta es lo complicado de la subida nada más y el trayectoria del camino es ya un poquito más ancho y es más fácil llevarle a pulso queremos hacer una invitación a todos los de buena voluntad que nos acompañen a la puesta de la mamita nieves arriba en el cerro de Guilletoñi la fecha exacta aún no tenemos pero en estos 15 días podemos ya darles un comunicado a todos que nos acompañen el día que vamos a ponerle la mamita nieves bueno la distancia si es un kilómetro de caminada desde yendo si es que hay dos entradas puede ir por acá por Busa o puede ir por acá por Tuncay también hay un camino que se sube para arriba al cerro de Guilletoñi cuando ya esté puesta la imagen ya vamos a ampliar el camino va a ser un camino medio más ya factible para que entren las demás personas los turistas bueno en este día hacemos una invitación ya cuando esté puesta mamita nieves que nos visiten esta hermosa comunidad que es llena de tradición cultura y más que todo que cuiden este medio hermoso que tenemos aquí que es rodeado de full naturaleza y flora y fauna en el cual cuando vayan a visitar arriba mamita nieves cuando esté en la punta que tratemos de cuidar la naturaleza es algo arriba tan hermoso que se puede ver de aquí San Fernando la asunción lenta la unión Santa Isabel y que tratemos de cuidar y que no no botemos basura nada porque ustedes saben que ahora estos incendios forestales nos están acabando poco a poco lo que tenemos Hola amigos yo soy Linda Alvarado artista profesional y pues a través de este video les quiero realizar una invitación muy bonita para un evento denominado Dulce Navidad Girón 2020 un evento organizado por la reina de Girón Belén Gómez y la chulita gironense Karina Villa este evento va a permitir recaudar fondos para realizar un agasajo navideño a nuestros niños así que les esperamos este día viernes 4 de diciembre a las 18 horas por Girón TV y por el Facebook Live de Achiras no se lo pueden perder en esta ocasión pues estaré compartiendo mi arte les esperamos hay que ver al niño que alegre está y en el espacio cultural de esta semana como un adelanto a lo que presentaremos el próximo viernes a partir de las 18 horas en el evento Dulce Navidad Girón 2020 les traemos la interpretación de Linda Alvarado y Juan Carlos Serna con el tema Viviré por ti autoría del pianista y compositor griego Jani contigo yo aprendí amar y ser amada de tus ojos emana la luz de este amor siempre tuya seré aunque me encuentre lejos voy corriendo a abrazarte y sentir tu calor ay como te quiero a ti escribe notas en mi piel en las canciones de cada palpitar por siempre te amaré yo viviré por ti fue mi destino amarte así que estemos juntos no es casualidad así tiene que ser yo viviré por ti quiero ser la mujer de tu vida como te quiero a ti mi amuleto mi esencia mi vida todo seré por ti seduces con tu voz soy dueña de tus besos solo cierra los ojos y allí yo estaré al cielo llévame tu piel tu piel es mi santuario yo seré el guardián de tu amor hasta el fin todo daré por ti escribe notas en mi piel serás canción de cada palpitar por siempre te amaré yo viviré yo viviré por ti fue mi destino amarte así que estemos juntos no es casualidad así tiene que ser yo viviré por ti quiero ser la mujer de tu vida como te quiero a ti mi amuleto mi esencia mi vida todo seré por ti allí teníamos a Linda Alvarado y Juan Carlos Serna artistas cuencanos que también estarán compartiendo su música este día viernes a partir de las 18 horas 6 de la tarde a través de estos medios de comunicación en el evento de la reina y la chorita jironense Dulce Navidad Jirón 2020 invitados todos a disfrutar del programa y también a colaborar para brindar un asalto navideño a nuestros niños con esto nos despedimos entonces nos estaremos viendo el próximo día viernes gracias por su sintonía se aproxima la navidad donde podemos donar un regalo a un niño necesitado mi nombre es Karina Villa Cholita Jironense ayúdanos a que la felicidad llegue a la vida de un pequeño ayúdanos con un regalo alimentos o aporte económico soy Cintia Gómez Reina de Jirón 2019-2021 te invito a que seas parte del programa Dulce Navidad 2020 para así poder brindar una sonrisa a todos los niños de nuestro cantón recuerda que la navidad es tiempo para dar tiempo para compartir y tiempo para amar Tiene el Niñito Qué lindo Niñito Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!